El Grupo Municipal Vox tiene la palabra el señor Fernández por un tiempo máximo de tres minutos. Gracias, presidente del Pleno. Y saludos a la presidenta de la Comisión de Seguridad y Emergencias. No me quiero olvidar de ella. Ya anticipo, bueno, seguro que se lo diréis. Ya anticipo que el voto de Vox será en contra de esta proposición. Y es que en la redacción de esta proposición lo que se demuestra, señor Silva, es que el derecho no es lo suyo. Dedíquese, es un consejo que le doy, a la mala política donde sí que es usted un experto. Y es que el decreto de 28 de noviembre de 2019 de la concejal delegada dice usted que es nulo de pleno derecho. Y hace un batiburrillo de nulidades, de motivos. Son prácticas que llamamos de mal abogado. Porque el único hecho fundamental que usted está alegando dentro de ese batiburrillo es que esa instrucción, ese decreto, no sea aprobado por el Pleno. Y es que resulta que demuestra eso una falta de conocimiento y de profundidad en los temas. Alega una jurisprudencia que nada tiene que ver con el objeto de esta cuestión. No se pueden alegar jurisprudencias que nada tienen que ver. De hecho, en la nulidad que usted alega, ya hay jurisprudencia, esta sí de verdad, del Tribunal Supremo y un informe del Consejo de Estado en el que se considera que no cabe la nulidad de pleno derecho por la cuestión de que un órgano inferior apruebe normas que corresponden a un órgano superior dentro de la misma Administración. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por tanto, aquí no se puede dar porque está dentro de la misma Administración. Si fuese otra Administración la competente, entonces sí. Pero, además, la nulidad de pleno derecho, como establece la jurisprudencia y el Consejo de Estado, tiene que ser una nulidad patente, clara, notoria, incontrovertible. Usted está aquí planteando un debate jurídico, con lo cual se cae completamente su proposición y su alegación de que es nulidad de pleno derecho. Pero es que, además, existen antecedentes. En mandatos anteriores se han regulado estas cuestiones y nadie planteó una nulidad de pleno derecho. Nadie planteó objeciones al respecto. Por tanto, en base al principio de presunción de validez administrativa, este decreto consideramos que es correcto. Bueno, termino como empezaba. Señor Silva, el derecho no es lo suyo. Dedíquese a la mala política donde usted sí es un experto. Muchas gracias.